La ergonomía aplicada a la seguridad en el trabajo es todo el conjunto de técnicas y herramientas que te permiten ayudar a toda la parte ergonómica, postural y fisiológica del cuerpo. ¿Por qué? Tenemos múltiples condiciones. Por ejemplo, en un ambiente de clases tenemos sillas, tenemos mesas, pupitres y tenemos todo el ambiente. Tenemos que ver que las sillas sean ergonómicas, que estén a una altura adecuada, que tengan una posición idónea para que el cuerpo tenga una posición natural. La luz es importante, tenemos que ver que no sea ni muy alta ni muy baja porque si no la vista va a padecer. En un ambiente de oficina, un ambiente administrativo también va a pasar lo mismo. Tenemos sillas en donde están los administrativos, tienen que ser lo más cómodas posibles, tienen que ser lo más posturales, adecuadamente posibles y al trabajador también se le tiene que dar tips y mecanismos para eso. Las computadoras, el pupitre, todo tiene que estar adaptado para que no estén ni muy lejos, ni muy cerca, con mucha luz, con poca luz. Lo mismo tenemos que ver la parte de pausas activas para que de cuando en cuando hagan algunos movimientos que les ayuden a relajar los músculos porque van a estar muchas horas en el trabajo. La luz, la energía y todo lo demás también influye mucho. Entonces, un ergónomo laboral o un médico ocupacional que sabe de ergonomía busca mecanismos para que los trabajadores en el día a día tengan posibilidad de no ir a su casa con alguna dolencia o a lo largo de unos años tengan esta dolencia porque en realidad es muy común. Si preguntamos a nuestros padres o a nuestros tíos si es que en realidad por causa del trabajo tienes algún dolor lumbar, cervical, en la cintura baja, en la espalda, muchos te van a decir que sí. Entonces trata de disminuir todos esos síntomas, todas esas dolencias para que en realidad el trabajo sea una actividad que te dé la seguridad de que regreses sano a casa. Esa es la ergonomía laboral.